Un accidente de tránsito que dejó tres personas lesionadas se registró la mañana de este miércoles 4 de julio, cuando un pícap impactó contra un puesto de pupusas informal en las cercanías del Redondel Italia en la avenida Revolución en San Salvador. Según información brindada por las autoridades, el pícap presentó desprefectos mecánicos, lo que provocó que impactara contra el puesto de pupusas. Una de las personas lesionadas fue trasladada a un centro asistencial, ya que presentaba quemaduras en las piernas debido al aceite caliente que utilizaban para freír plátanos. Mi hermana, mi hermana está de las piernas porque le caía el aceite caliente, porque como ella era la que estaba freyendo plátano y papa en el momento y las cacerolas estaban llenas de aceite, entonces ella es la que ha salido quemada. Los otros dos lesionados fueron atendidos en el lugar. El conductor del pícap fue agredido por algunas personas que se encontraban comprando pupusas en ese momento. Las autoridades destacaron que el responsable del accidente no será detenido ya que se quedó en el lugar. No, 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 no se va a detener porque han arreglado sus documentos, no está en esta debilidad. El parabrisa es lo mismo, él al verse agredido por los mismos clientes, los clientes supuestamente las señoras que estaban acá le quiebran el parabrisa, incluso le quieren dar con un tambo de gas según la información y el señor tiene que huir del lugar, no porque provoque el accidente sino para guardar su integridad física. Con imágenes y reportes de Jonathan Funes, informó para la prensagrafica.com, Melisa Rivera.